Bruselas exige a España que explique las acciones de su policía en Ceuta. Cuando los inmigrantes trataron de pasar la frontera, la Guardia Civil disparó balas de goma y al menos 15 personas se ahogaron en el agua. Las autoridades españolas tienen la responsabilidad de analizar las circunstancias en las que ocurrió este incidente en Ceuta, subraya Cecilia Malmström, comisaria europea de asuntos de interior. La política sueca llama a España a aclarar el episodio y también enfatiza que si las explicaciones no son convincentes, se tomarán las medidas que correspondan. También añadió que las acciones de cualquier país de la UE para gestionar sus fronteras externas deben ser proporcionadas a los objetivos perseguidos, debiéndose siempre respetar los derechos fundamentales y la dignidad humana. Aunque el viernes el ministro español de interior, Jorge Fernández Díaz, admitió el disparo de material antidisturbios, insistió que los guardias no apuntaron directamente a los inmigrantes y que las balas no provocaron su muerte. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra a una distancia superior a 25 metros, y la zona de impacto siempre correspondió a las aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes declaró el ministro. El 6 de febrero un grupo de inmigrantes se acercó a la frontera cerca de la aduana del Tarajal. Los inmigrantes comenzaron a entrar en el agua y la guardia civil abrió fuego. Cuando el grupo de inmigrantes se acercó a esta barrera situada a 25 metros cesó el fuego. Después trataron de detenerlos las fuerzas marroquíes, de las que habían escapado. Algunos inmigrantes trataron de nadar hacia el muelle que separa el enclave de Marruecos y se ahogaron. Este no es el primer choque entre Fernández Díaz y Malmström, que ya se enfrentaron dialécticamente en diciembre por la instalación de cuchillas en las vallas de Melilla.